y bueno seguimos aquí en beat 100.9 y ahora estamos con Miguel ¿Cómo estás Miguel? Miguel, Miguel Rechi, muy bien, muy bien, feliz ha sido un día muy especial, muy importante. A ver, cuéntanos por qué. Muy agradecido, bueno, después de mucho tiempo, de muchos años, hice mi debut aquí en EDC creo que llegué. En Wide Awake en Wide Awake, exactamente, nos tocó estar ahí a las 3.30 de la tarde, era una fecha que estaba esperando con ansias, no sabes cómo se fue como que llevando, fluyendo todo para que se diera, tengo muchos años tocando, pero muy poquito produciendo, todo comenzó hace un año y por ahí en diciembre me llegó la la invitación justo cuando estaba estrenando un segundo sencillo, entonces fue así como que de maravilla, todo fluyendo de maravilla. Pues qué bueno, ¿no? Porque al final, digo es importante tocar, sí, pero hoy por hoy la producción y la música original es fundamental, ¿no? Por supuesto, creo que es la principal clave o escalerita para darte a conocer, para salir, para dejar de ser un DJ local y bueno, el cielo es el límite, entonces vamos dando pasitos pequeños, pero sí, muy contento por todo esto. No te voy a mentir, para mí fue como que muy complicado a la hora de sentarme a aprender, a producir, era un mundo desconocido, me sentía como que en clases de matemáticas, en la prepa de que no entendía nada, así, y se fue dando poco a poco, poco a poco. La práctica finalmente, ¿no? Que es la que va a hacer al maestro. Oye, a ver, y platícanos cómo estuvo tu set de hoy, o sea, lo preparaste con mucho tiempo de anticipación, o decidiste, me traigo las USBs con la música que me gusta y a ver qué sale. Sí, bueno, por ahí vengo tocando un poquito de, como una estructura ya general, improvisamos, me encanta improvisar, sí venía como que con dos, tres clavitos y por supuesto que toqué cosas mías, un remix que no ha salido, el sencillo que estamos ahorita promocionando, está sonando apenas, comienza a agarrar mucha fuerza, se llama We Are Alive, que tiene un mensaje muy positivo, y quise reflejar el estilo que siempre he llevado, es un estilo alegre, disco, funky, house, no como que quise ponerme más ponchado, ni tecno, sino era un horario como para darle una cálida bienvenida a la gente con esa vibra así súper chida, recordarle a toda la gente que estamos vivos y que estamos aquí para brillar y para romperla. Pero además el house está de regreso, ¿no? ¿No sientes? Como que se vienen nuevos aires de la música house. Sí, es algo que yo comencé tocando como que muy inclinado al progressive house de antes, de los maestros Warren, Dewey, Cataneo, etcétera, etcétera, Danny Howell será uno de mis favoritos, y después como que me incliné un poquito por el funky, por el house, descubrí la música disco que siempre ha estado presente, que muy pocos volteábamos a ver, me quedé fascinado por esta por esta música y siento que que todos esos tintes así funky, disco, festivo, alegres, están también teniendo un auge bonito y se están incluyendo en los géneros y los subgéneros. Exactamente. Bueno, pues, finalmente, ¿qué viene después de DC? Más música, me imagino. Híjole, más música, más música, por supuesto, este, quizás está de regreso por acá muy pronto en la CDMX, la hemos pasado genial, me traje a mi familia por acá apoyando, entonces, pues, muy contento por todo esto, el 30 de marzo, muy cerquita de Guadalajara, hay un festival que es uno de mis favoritos, se llama Chapala Water Festival, un festival local, muy colorido, y me encanta estar ahí, y estaremos de regreso el 30 de marzo por allá, junto a Bonehouse, Mr. Pig, otros buenos amigos. Perfecto. Bueno, nada más para terminar, igual que todos, dibújanos algo, así lo primero que se te ocurra, que se te venga a la mente. Claro que sí. Vamos a ver qué dibujas. Es un rayito de energía. Ok. Venga. Bueno. Más o menos, más o menos. Sí, sí, sí. Lo agarraste como del otro ángulo, entonces sí. No, de hecho sí lo vi como el logotipo de Flash, dije, tiene que ver algo con energía o luz. Venga, sí, me gusta mucho usarlo, y bueno, mi bebé Miguelito es fanático del Rayo McQueen, entonces ahí está. Clavado totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer. Seguimos aquí en Beat 100.9 Total Music. Gracias, Beat.